Pasteles Capi Luminous, educación brillante Presenta Hola, buenas noches y bienvenidos a este programa de Hechos del Visco. Yo soy Omar Martínez y les daré a conocer 5 noticias importantes acerca del municipio. Comenzando con la información, les daremos a conocer un hecho lamentable, que sucedió la noche de este lunes en el municipio. Hablamos del hinchamiento que sucedió en la Junta Auxiliar de San Juan de Mocoyula. Todo esto comenzó con una serie de eventos que iniciaron el día viernes 7 de junio por la mañana, en donde diferentes pobladores se reunieron en asamblea para solicitar si les conceda permiso para aportar algo, porque ya están cansados de que la gente del campo que sale a trabajar de madrugada sean víctimas de robos y asaltos. En esta reunión se les dijo que no podían portar armas y que tenían que sacar permiso en la Sedena, y solo así estarían autorizados para esto. Posteriormente, el día lunes 10 de junio, se volvieron a reunir los pobladores de Coyula, interesados en su seguridad, y acordaron que si volvían a ser víctimas de más atropellos por parte de los delincuentes, se iban a hacer justicia por su propia mano, y que no permitirían el uso de ningún celular, para no dejar ninguna evidencia, además de que cerrarían las entradas del pueblo. Posteriormente, ese mismo día lunes, pero en la noche, les llega una llamada de auxilio de los pobladores de San Lucas Tulan 5, para decirles que cuatro hombres y una mujer les habían robado una camioneta, y que iban a pasar por Tochimilco y Coyula, en dos camionetas, la robada y la propia de los ladrones. Así que los pobladores se prepararon, y cuando vieron a las dos camionetas, detuvieron a los presuntos ladrones, esperando a que llegaran los propietarios para identificar el vehículo. Y al confirmar el robo, los pobladores lincharon a los cuatro hombres, causándoles la muerte. Los pobladores de San Jerónimo y Coyula, con las medidas que tomaron, se estaban protegiendo entre ellos mismos, de la investigación de las autoridades estatales, y del castigo que pudieran tener. Sin duda, este fue un espectáculo lamentable, ya que una muchedumbre armada, con diferentes artículos, así como armas blancas y de fuego, ajusticiaron a cuatro hombres, y les prendieron fuego, quemando los cuerpos, así como violentaron físicamente a una mujer. Por la tarde del día, martes 11 de junio, se dejó libre a la mujer, esto mediante diferentes acuerdos entre el gobierno del estado de Puebla, y los pobladores de San Jerónimo y Coyula. Como lo dijo el arquitecto Javier Aquino Limón, secretario de Gobernación de Puebla, para que los coyulenses dejaran en libertad a la mujer, que al parecer es esposa de uno de los ladrones, pusieron como condición que la secretaria de gobierno a su cargo, fuera la encargada de tramitar los permisos antecedentes, para la aportación de armas de fuego, permitidas por el ejército, y que no les cobren el arrastre de grúa. Sin duda, este es uno de los hechos más lamentables que ha sucedido dentro de nuestro municipio en los últimos tiempos, así que esperemos más información, y esperemos que se esclarezca todo este caso. Y siguiendo con la información, queremos presentarles otros hechos que han sucedido dentro de nuestro municipio, el primero de estos es la finalización de la Escuela para Padres dentro de la Escuela Secundaria Dr. Gabino Barrera, así que vamos a ver la información. La Escuela para Padres es un proyecto único de la Escuela Secundaria Dr. Gabino Barrera, con el que se busca estar cerca de padres de familia, así como formar una red de apoyo, tanto para padres como para el personal de la escuela, el cual después de algunas sesiones dio por clausuradas sus actividades de este ciclo escolar. Pues efectivamente hoy clausuramos después de 7, 8 sesiones de Escuela para Padres, la intención de este proyecto es siempre estar cerca de los papás, generar esta red de apoyo en las casas, pero también el taller de Escuela para Padres es una red de apoyo para nosotros en la escuela. Durante este ciclo fueron aproximadamente 70 padres los que terminaron este taller, el cual como lo menciona su encargada, nace de la necesidad de comunicar a padres de familia con sus hijos adolescentes, ya que muchos de estos no saben cómo hacerlo, por lo que con la toma de estas clases se espera que padres e hijos tengan una mejor comunicación. El taller de Escuela para Padres surge de la necesidad que como docentes nos damos cuenta que nuestros padres de familia no saben cómo comunicarse con sus chicos. Nos cuesta trabajo tener una comunicación asectiva, pareciera ser que cuando ellos terminan la primaria se abre una brecha, así una laguna de comunicación, no reconocemos las necesidades, las emociones de nuestros chicos adolescentes, y muchas veces también como adultos no sabemos cómo trabajar o atender o dialogar ciertos temas muy significativos durante la adolescencia. Y bueno, pues, de esto sí. Han sido más de 12 años de este proyecto, el cual ha tenido respuesta favorable en los padres que lo toman, ya que a decir de la maestra, los participantes han tenido cambios favorables, como el control de sus emociones, al mismo tiempo la mejora de la unión entre padres e hijos, entre algunos otros aspectos. Bueno, pues, para mí siempre es muy grato que algunos padres se han acercado y me han dicho, maestra, me sirvió mucho, por ejemplo, el control de mis emociones, ¿no? Reconocer que como papás a veces, pues, también no trabajamos las emociones, y a eso nos arrima este taller, a reconocer, primero, controlo mis emociones como papá, reconozco la necesidad de mi hijo y puedo ser algo distinto. Otra situación que me he permitido observar es que hay una mejor unión entre papás e hijos. Cuando nuestros niños, como en la sesión de hoy, compartimos la sesión y el cierre, es muy grato para los chicos decir, bueno, mi mamá no es perfecta, mi papá no es perfecto, lo sé, pero está intentando mejorar, ¿no? Y eso compromete un poco a los chicos a ser equipo con los papás. Finalmente, invita a todos los padres a seguir trabajando en un ambiente familiar agradable, por lo que espera que en próximos ciclos escolares haya más participación de padres de familia que busquen mejorar la relación con sus hijos. Pues, reconocer que la familia sigue siendo un eje en nuestra sociedad, ¿no? Ahora, hace poco, la UNAM y el Instituto Nacional, bueno, el INEGI decía que hay 11 tipos de familias distintas en México y todas son representantes de nuestros alumnos. O sea, tenemos familias distintas, pero la familia va a seguir siendo el eje de la sociedad. Conforme esté constituida la familia, acercarnos a esa familia, acercarnos aquí a la escuela, somos un equipo por el bien de nuestros adolescentes y pues seguir trabajando juntos, creo que ese es el objetivo de esta secundaria, de los maestros y desde luego... Esperemos que mediante estas actividades cada vez más padres se acerquen a sus hijos y así construyan una mejor familia. Y siguiendo con la información, queremos presentarle otra actividad que estará siendo realizada por el Centro Ceremonial Zonpantli. Esto se trata de la siembra de nombres este próximo domingo, así que vamos a ver la información. La siembra de nombres es una antigua tradición de los pueblos originarios de México, la cual consistía en nombrar a una persona en base al día de su nacimiento, oficio y otras características. Y esta tradición cuenta con gran simbolismo e historia, los cuales podrás conocer y vivir de primera mano en las instalaciones del Zonpantli de Atlixco. La siembra de nombres es parte de los usos y costumbres del pueblo indígena originario mexica. Es un estudio que se hace, actualmente es un estudio que se hace en base a tu fecha de nacimiento y la hora de tu nacimiento. Y básicamente es como el nombre que te hubieran dado de bebé cuando nacemos. Dentro de la tradición mexica, se nos asigna el nombre correspondiente al nombre del día en el que nacemos. Esta actividad estará siendo realizada el próximo domingo 16 de junio a las 9 de la mañana en la calle Encino número 118, en la colonia Prado Sur, en donde a base de una investigación se podrá saber cuál es tu tonal para poder sembrarla en ti. Ya que, como nos da cuenta su organizador, Marco Figueroa, es el primer aliento de vida que tuviste, por lo que de este nace tu nombre mexica. Tiene un simbolismo profundo, se le llama tonal, tiene un simbolismo profundo porque hace referencia al primer aliento, al aliento de vida. Cuando nacemos, ese primer aliento, ese primer alimento que tenemos, se llama hijillot en Náhuatl, es como alimentarnos de un pedazo del tiempo, del cosmos, de la energía de ese momento. Entonces, eso se vuelve parte de nosotros y los abuelos, a eso le daban un nombre. Cada día tiene un tonal diferente y precisamente por eso te llamaban así, porque esa energía de ese día era parte de tu esencia. Con esta actividad, tenemos que difundir un poco de las tradiciones de los antiguos pueblos mexicanos para que mediante estas, más personas se interesen en esas tradiciones, por lo que se espera que muchas personas puedan participar. Y si necesitas más información, puedes buscarlos en redes sociales como Zompantli Atlixco. Parte de nuestra tarea dentro de las actividades aquí en el Centro Ceremonial de Tradición Mexica Zompantli Atlixco, es difundir y transmitir el conocimiento del pueblo indígena originario mexica, hacerlo asequible, hacerlo, acercarlo a toda la comunidad, a todas las personas que tengan interés por conocer un poco más de nuestras raíces. Finalmente, se invita a todos a conocer sus instalaciones, donde además de actividades de difusión, también pueden practicar en su centro de entrenamiento, visitar su área de psicología, en la que implementan la cosmovisión mexica, y hasta ser parte del primer equipo atlisquense de Ulama de Cadena. La invitación a que conozcan este espacio, este centro ceremonial, donde hacemos una variedad muy amplia de actividades, todo enfocado a la difusión y a la transmisión del conocimiento del pueblo indígena originario mexica, y pues bueno, las puertas de aquí del Zompantli están abiertas, pueden venir a preguntar, pueden ver en las redes sociales, pueden también ver algunas fotografías de lo que hacemos. Sin duda, esta es una actividad muy interesante, en la que esperemos que muchas personas puedan participar, para así conocer un poco más sobre nuestras raíces. Y antes de seguir con la información, vamos al corte comercial, no sin antes recordarle que nos sigan en nuestras redes sociales, donde nos encontrará como Hechos.atlicsco, así como pueden mandarnos un reporte a nuestro número de teléfono. ¡Ey! Prepárate para hacer crecer tu negocio, anúnciate con nosotros, tenemos un plan de publicidad adecuado para ti. ¡Aumenta tus ventas, llega a más clientes y obtén más ingresos! Contáctanos al 244-117-9405 o en nuestras redes sociales solo aquí, en Hechos de Atlisco. Xochiluí La fiesta de las flores en Aguas Somos una tienda 100% orgánica artesanal y de arte atlisquense. Nuestros productos están hechos a base de las plantas, raíces, flores y hierbas. Somos Petriani y nuestro proceso artesanal no lleva ningún químico o esencia que dañe tu piel. Toda nuestra artesanía expuesta es pintada y elaborada con manos atlisquenses. Ven a visitarnos y llévate una parte de Atlisco en tu corazón. Búscanos en la calle 7 Sur número 102 Colonia Centro o en el vivero Xalpatlalco ubicado en la calle 20 Poniente número 2501 Colonia Cabrera en Atlisco, Puebla. Visita nuestra página suapama.gov.mx y realiza tus trámites fácilmente. Elige iniciar sesión en Mi Suapama y accede con tu cuenta. Consulta tus adeudos, tus consumos y los pagos que has realizado. Haz tus pagos en línea y descarga tu estado de cuenta con un solo clic. Trabajando juntos para la transformación de Atlisco Tu imprenta en Atlisco Zona Gráfica Tenemos la mejor calidad de impresión en servicio en vinil, tela, impresión de lón urgente, playeras, gorras, tazas, bolsas, notas de venta, recetarios, volantes y publicidad para tu negocio. Nos encontramos en nuestras dos direcciones Zona Gráfica Matriz 3 Poniente número 508 Interior 1 Antes Cinema El Patio Zona Gráfica Subcruzal sobre Boulevard Ferrocarriles número 3918 frente a Gas 1 Contáctanos al 244 121 7621 ¡Ay caramba! Me están llamando Zona Gráfica Agua Santa María llega a ti después de 12 años de filtrarse por la naturaleza y no por máquinas Santa María de la naturaleza para ti Pasteles Capi está de fiesta pues cumplimos 40 años y para agradecer tu preferencia y celebrar al máximo te invitamos a participar en nuestro sorteo por aniversario en el cual puedes ganar pantallas electrodomésticos y hasta motocicletas ¡No te lo pierdas! Acuda a tu sucursal más cercana a partir de este mes hasta el 13 de septiembre Compra un pastel mediano grande o especial y gana un boleto participante Entre más compres más oportunidad de ganar tienes Consulta más detalles en arroba capimx Gracias por continuar con nosotros Ahora nos encontramos con Cristian quien nos comentará un poco del nuevo libro que ha escrito que se llama AdSintepet Buenas noches Cristian ¿Puedes comentar un poquito de qué es este libro? ¿De qué trata? Primero que nada presentarte Buenas noches Omar Primero que nada agradecerte por este espacio y yo me llamo Cristian Caricio resido en Santa Cruz Yancuitral Panguaquichula Puebla escribí mi libro en el que hablo sobre un romance es una novela romántica que tiene como base el tema de la minería cielo abierto en el libro hablo sobre Guillermo un joven músico que reside en la ciudad de Puebla que por estragos del destino tiene que ir a trabajar a la mina Terra Core Minerals en AdSintepec la cual más adelante podremos ver que es un artífice de Guaquechula a fin de cuentas es donde yo resido es donde yo vivo en la cercanía y yo consideraba al momento de escribir este libro que tenía muchas cosas que contar de mi lugar de origen y las intento plasmar en este libro Ok, para las personas que estén interesadas en este libro nos puedes contar una pequeña sinopsis de qué trata de qué cuál es la historia detrás de este libro Por supuesto la sinopsis general podría tratarse como como Guillermo Kiahuitli un joven músico de la ciudad de Puebla su vida está entonces tranquila necesita recurrir a un trabajo más formal para poder cubrir los gastos médicos de su madre quien está enferma y es entonces cuando de manera brusca tiene que recurrir a este pueblo del cual nunca antes había hablado o ir y encuentra una experiencia totalmente inesperada Ok, también nos podrías comentar ¿hay un tipo de inspiración detrás de este libro? ¿cuáles son tus principales inspiraciones que te llevaron a escribir este libro? Por supuesto el argumento principal lo podremos encontrar en una leyenda que yo me encontré hace mucho tiempo a mí en lo personal me gusta mucho la historia la historia antigua de nuestro país la encontramos en Fray Bernardino de Saugún un libro que se escribió en nuestro país en Tenochtitlán cuando todavía era Tenochtitlán por ahí del 1570 que se llama Historia General de las Cosas de Nueva España este libro de Saugún no es solamente un libro son 12 libros divididos en 3 tomos cada tomo dividido en 4 libros está Fray Bernardino de Saugún nos habla de los dioses de los calendarios de las fiestas que tiene nuestro país antiguamente y el libro undécimo es el que específicamente me trajo me llamó mucho la atención en uno de los capítulos habla sobre las diversidades de las aguas en esta leyenda en específico Saugún profundiza con los nativos de la zona las leyendas que tienen que ver con el agua yo creo que muchas personas aquí en México tenemos mucho conocimiento sobre leyendas pero muy superficialmente en Nuevo Mar por ejemplo hemos escuchado hablar del Mictlan el Mictlan es un lugar donde nosotros los mexicanos antiguamente teníamos por seguro que íbamos a llegar una vez finalizara nuestra vida sin embargo considero que hay otros espectros de nuestra cultura que no están muy bien examinados y conocidos a profundidad por ejemplo a todo el espectador que nos encuentre escuchando me gustaría que hicieran un ejercicio si por ejemplo conocen el Tlalocan el Tlalocan es un lugar mítico un país subterrenal en el cual considero yo no se tiene el suficiente conocimiento a nivel general por ejemplo del Mictlan a todo aquel que esté del otro lado pues sí me puede decir que Mictlan que es la mansión de los muertos sí que en el Mictlan se encuentra Mictlantecutli el señor de la mansión de los muertos ahí también se encuentra Mictecasíhuatl la señora de la mansión de los muertos que son siete niveles que llegas al Xcuintlan te encuentras con los Chuliscuintles ellos juzgan tu alma y ellos dependiendo si fuiste bueno con ellos o no pues te llegan a ayudar a cruzar el río Chicanoahuapan para llegar al Tepecle Monamictla que son dos cerros hechos de obsidiana que están chocando continuamente y en general conocemos mucho sobre sobre otros espacios pero hay otros temas muy interesantes que no se conocen a profundidad como lo es el Tlalocan al espectador le comento esta leyenda Fraiber de Nardino de Saugún comenta y platica y desmenuza con los nativos hasta plasmar todo lo posible antes de que se pierda en el paso del tiempo y nos cuenta que antiguamente los cerros eran muy venerados los antiguos nativos de México decían que todos los ríos y la lluvia vienen del Tlalocan y aparte nos comentaban que se encontraba dentro de los cerros antiguamente todos los mexicanos los mexicas y todas las culturas del Anahuac pues tenían bien concebido que los cerros no eran más que una fina piel que solo estaban hechos de tierra y piedra pero que en el interior estaban hechos de agua y que ahí dentro de los cerros nos encontrábamos con el Tlalocan y que cuando fuera en menester si alguien se atrevía a dañar a los cerros el mundo entero se podría llegar a negar como dices hay muy poca información que tenemos a veces los mexicanos sobre nuestra misma historia y cuéntanos esto es lo que tratas de exhibir en este libro pues si yo tengo como inspiración de escribir este libro el híjole es que como como mexicanos tenemos una cultura tan tan vasta tan llena inmensa y no siempre tenemos esta información a la mano yo por ejemplo vengo de como ya les comentaba de Santa Cruz ya encuentro el pan pegadito al municipio de Guaquichula que este lugar es donde se se este entreteje la historia generalmente aunque el libro se llama Tzintepec podrían ustedes fácilmente cambiarle por Guaquichula y funcionaría la historia lo podrán ver a lo largo de la historia y este por ejemplo en Guaquichula también hay mucha historia que no se cuenta yo cuando platico con mis amigos este pues no mucha gente sabe que antes éramos una antigua ciudad amurallada para la escritura de este libro me fui aparte de Saugún me fui a las cartas de Cortés al emperador Quinto a los libros de Bernal Díaz del Castillo también para escribir la conquista de México y nos encontramos con un nivel de cultura un nivel de acontecimientos que tú te preguntas y por qué esto no lo sabe la mayoría de personas para el público en general les comento que por ejemplo en Guaquichula tenemos tres códices que yo sinceramente me pregunto como por qué no están en nuestro pueblo uno es el lienzo de Guaquichula muchos por ahí lo pueden llegar a escuchar que trata sobre Guaquichula sobre cómo Jorge de Alvarado el hermano de Pedro de Alvarado llega a Guaquichula recluta a los nativos y se va a Guatemala a conquistarlo es considerado el primer mapa de Guatemala y considero que no mucha persona tiene ese conocimiento y no muchas personas dicen si esta es parte de nuestra identidad por qué esto está en un museo de Cholula en el que no se le da si se le dan los estudios pero vaya es una parte de nuestra identidad como guaquichulenses y nosotros no lo tenemos a nuestro alcance tenemos como por ejemplo el mapa circular de Guaquicholan que ese tristemente en algún momento de nuestra historia fue robado y fue llevado legalmente a museos europeos como lo es el Museo Imperial de Viena en Austria y te deja pensando en por qué ese tipo de arte no es tan conocido si tú llegas a ir a Guaquichula y le preguntas a la mayoría de personas con las que te encuentres ya sean de la cabecera o de pueblos aledaños y tristemente de primera mano yo les puedo decir que no mucha persona está tan concientizada de estos hechos tenemos también el Códice Genealogía Guaquichula Macuil Xochitete ese por más que lo quise integrar al libro sorprendentemente no hay suficientes investigaciones al respecto del lienzo del Cuaquechulán del mapa circular del Cuaquechulán encontramos demasiada información y sin embargo la genealogía que trata sobre los antiguos señoríos de Guaquichula y su descendencia y otros estragos sociales no hay mucha información también tenemos por ejemplo un Códice aparecemos en el lienzo de Tlaxcala que es una maravilla una maravilla en el que pues los tlaxcaltecas nos muestran como aliados con los españoles esa finalidad de aquel lienzo pues era tener condescendencia con la corona para no pagar tributo y mostraban todos los pueblos que fueron conquistando con ayuda de los españoles y este pues en general ahí aparece Guaquichula como caímos ante los españoles y ante los tlaxcaltecas y fue ese sentimiento de decir cómo estamos tan llenos de historia y por qué no se le da el suficiente alcance siguiendo con el tema del libro nos comentabas que necesitas apoyo que has buscado apoyo para publicar este libro y este nos podrías comentar qué es ese apoyo que necesitas a quienes estás buscando para poder publicar este libro que nos estás comentando sí claro yo he buscado ayuda de parte del ayuntamiento en Guaquichula tristemente sin buscar heredir sensibilidades considero que he recibido llamadas he recibido mensajes de sí sí ven acá y siempre el ayuntamiento está cerrado y vuelvo a escribir y no me dejan en visto pero sí ya ni siquiera entran al chat entonces con principales personas del ayuntamiento de Guaquichula y también ya me he acercado a principales jefes autoridades de otros municipios y siento que tristemente pues como que se van aventando la bolita y no he conseguido ayuda principalmente como podrán observarlo es un libro que ya está concluido ya lo he pulido yo lo mejor que he podido y sin embargo pues tristemente para que sea considerado un libro tal cual pues necesita de una buena portada con ayuda de un diseñador gráfico necesita ayuda de un editor que pues como yo ya a como pude le he dado los máximos pulimientos posibles pero nunca está de más la ayuda de un editor todos los grandes escritores García Márquez Rulfo pues no han pasado sus escritos así tal cual todos han requerido de un editor y es lo que principalmente he buscado ok para las personas que nos están viendo como te pueden ayudar como pueden acercarse a ti o quizás si ya pueden algunos leer el libro como pueden hacerlo pues principalmente considero que comunicándose conmigo yo estoy dispuesto por ejemplo si alguien detrás de acá nos puede encontrar una editorial que sería pues un perfecto pues sería acercarse conmigo y ya podríamos quedar de acuerdo para ver cómo podríamos mejorar este libro y que salga la luz a fin de cuentas que lo conozca la gente claro principalmente qué es lo que quieres tú con este libro que la gente lo conozca que la gente lo lea qué es lo que buscas que la gente lo conozca que las historias que están detrás de mi municipio detrás de México lleguen a más personas porque no sólo habla de temas de cultura sino que también habla como lo pueden haber observado antes que ya les conté que hay por medio un tema de una minería a cielo abierto pues que también concientizar a cierta manera a la población y a nuestros escuchas a nuestros lectores sobre un tema tan importante como es la minería a cielo abierto perfecto finalmente redes sociales cómo te pueden encontrar para que se comuniquen contigo si alguien está interesado en ayudarte o puede ayudarte de alguna manera cómo pueden contactarte Cristian CL o Cristian CL también en Facebook o Cristian Caricio Laureano en Instagram ok perfecto pues algo más que quieras agregar este principalmente eso es lo básico ok pues ya oyeran esperamos que puedan ayudarlo buscarlo en sus redes sociales hacer contacto con él para que puedan ayudarlo a publicar este libro que pues ¿cuántos años has tardado en escribir este libro? este libro lleva en mi cabeza por ahí de 2019 por ahí de 2020 y sin embargo como no me desenvuelvo totalmente en la literatura este siempre lo tuve en mi cabeza pero nunca lo había plasmado en papel y de papel a algún documento y es finalmente hasta este año en el que logro concluirlo pues ya escucharon esperamos puedan apoyarlo esperamos puedan seguir en nuestras redes sociales para brindarle cualquier tipo de apoyo que ustedes puedan con esto nos estamos despidiendo yo soy Omar Martínez y son las 5 de Atlixco nos vemos hasta la próxima Pastel Scapi Luminous Educación Brillante Presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!